Mika Suárez le respondió a Pablo Agustín tras el escándalo de la Breche y se dijeron de todo. Bueno, hola. Vengo a hablar del suceso de ayer. Yo sé algunos años que tengo diferencias con esta persona y esta es literalmente la primera vez que estoy saliendo a hablar públicamente. Yo nunca dije nada de él, yo nunca dije nada del tema, nunca dije nada públicamente. La verdad es que me da mucha paja hacer estas cosas, no me gusta. No me gusta el chumarío, no me gusta el quilombo, no me gusta el bardo, no me gusta que se esté hablando de mí por este tipo de cosas. La gente me conoce, sabe cómo soy y sabe que para que yo esté haciendo este video ahora mismo es porque la situación me sobrepasó, la situación me desbordó. Hace unos días atrás, el youtuber había salido al cruce de su colega a través de las redes sociales y generó repercusiones a raíz de lo que habría sido un episodio protagonizado por ambos en la fiesta de la Breach, lugar en donde se encontraron y hasta habrían compartido un breve momento juntos. Aunque una actitud de la influencer podría haber desencadenado el enojo de su par, quien no tuvo ningún tipo de reparo y salió a hacer pública la situación, aunque no dio nombres explícitamente. En sus posteos efectuados a través de su cuenta oficial de Twitter, Pablo Agustín había escrito lo siguiente. Adivino adivinador, qué influencer famosísime. Bueno, últimamente notante, estábamos hablando y riendo en Breach y cuando vino la fotógrafa a sacarnos una foto, armó un escándalo porque no quiere que se la vea públicamente conmigo. Muy fuerte señor Tinelli, a mí me perjudica que me vean con vos. Te estaba haciendo un favor. Igualmente le deseamos lo mejor y que vuelva a ser relevante algún día. Eso sí, si lo logra, que no abuse de su poder, que no se meta con el laburo ajeno, que no censure videos a santojos, etc, etc, etc. Ahora sí, paz mundial por ahora. Más tarde doy nombre y de paso cuento cómo me habría saboteado laburos en un pasado con el mismo speech. Ya que estamos que se pudra, ¿no? Antes diosa, hoy murosa. Ah, no, pará. ¿Cómo era la frase? En tanto que Mika decidió contestar con un video explicando desde su perspectiva todo lo suscitado y dejando de manifiesto que hasta habría recibido la amenaza de la venganza a redes por parte del influencer. Primero quiero hablar de lo que pasó el sábado en la fiesta del tal escándalo que él dice que hice. Yo cuando lo veo lo saludo por respeto y si él me habla le respondo. Él de lejos me hace así para que lo vaya a saludar. Lo saludo, saludo a los amigos. Se acerca el fotógrafo. Al toque de saludarlo nos piden las fotos juntos. Él me abraza y dice sí, 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 foto. A lo que yo le respondo de una manera muy educada y muy amablemente al chico sonriéndole. Le digo, no, disculpa, yo paso, prefiero que no. Y él nos mira y dice, no te preocupes, está todo bien. Y se va. Ese fue todo el escándalo que dice que yo hice. Algo que él ahí empezó. Que por qué no, que por qué no te querés sacar una foto conmigo, que no sé qué, que se yo. Empezó a insistirme, insistirme, insistirme. Yo le dije que no, que prefería que no, que no quería, que me daba paja, que la gente, que es medio polémico, una foto a nosotros dos, no sé qué. Me estuvo insistiendo y siguiendo preguntando los próximos minutos hasta que, bueno, él se va por su lado, yo me voy por el mío. Después, no sé, de una hora, me vuelve a agarrar, me vuelve a insistir con lo mismo, preguntarme que por qué, que no sé qué, que todo enojado. Le doy mis razones personales por las que yo no me quiero sacar una foto con él, por las que no me quiero vincular públicamente con él. y me dice, ¿sabés qué? No, te entiendo. Tenés razón, tenés razón. Y me da la mano. Cuando me da la mano y me dice, te entiendo, yo digo, bueno, listo, entendió. Pero después de como una hora, me vuelve a agarrar para amenazarme, para decirme, para decirme, mañana se te viene la venganza en redes sociales. Y yo le digo, no, boludo, está todo bien, no sé qué. Y me dice, no, 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 por el momento de mierda que me hiciste pasar. El momento de mierda fue decirle al fotógrafo, disculpá, pero no. Ese fue su momento de mierda. Y me dijo eso, que se me venía la venganza en redes sociales. Yo no pensé que lo iba a hacer, pero lo hizo. Y la verdad es que esta persona me viene hostigando y me viene ejerciendo violencia psicológica hace ya mucho tiempo. Me hizo mucho mal a mí, me hizo mucho mal a personas que amo. Yo no me quiero vincular con él. Él lo sabe. Hace mucho tiempo que no me quiero vincular con él. Ni personalmente, ni públicamente me tiene podrida. Él sabe que me hace mal. Y me sigue insistiendo. Él no entiende lo que es un no. Él sí lo entiende, pero le rechupa un huevo. Él sabe que cada vez que se acerca a mí yo paso por un momento de mierda. Y se me sigue hablando, me sigue escribiendo. Ayer anoche me escribió mucha gente, me escribió mis compañeros de trabajo, amigos, familia. Me dijeron que no le dé bola, que no entre en su juego, porque lo que él está buscando es que yo le conteste, que no le dé bola, que no me rebaje. Pero yo me cansé, boludo. Me cansé de quedarme callada, porque él, así como miente con el escándalo, miente con un montón de cosas de mi vida privada. Y me rompe las bolas. No me gusta, me hace mal. No me gusta hacer estas cosas. Me hace revivir cosas del pasado que no me quiero acordar. Y me hace mal. Quiero dejar en claro esto. No me quiero vincular más con él. Me lastima, me hace mal. Esta es la primera y la última vez que quiero hablar del tema. Odio hacer estas cosas, pero lo consideré necesario porque me desborda. Me cansé. Eso es todo lo que tengo para decir. Por último, ante esto, el youtuber volvió a expresarse en consecuencia escribiendo lo siguiente. ¿Acoso y violencia psicológica? Lamberger le dicen. Yo nunca mandé un mail a una marca para pedir que bajen a alguien de una campaña, por ejemplo. Eso me parecería violento, meterse con el laburo de alguien. Esta mujer no puede ser más mala y tener tanta cara de buena. Y si llora no es por mis tweets, sino que ese papel de buena cada vez la gente cree menos. Mañana grabo y cuento todo, al fin. Así finalmente pueden entender quién es esta mina y por qué me irrita tanto. Yo podré ser impulsivo, tener carácter, todo lo que quieras. Pero ya decir que la voy a amenazar mientras ella está temblando en un rincón, se lo puede hacer creer a sus fans, no más. Tendré defectos pero no miento, siempre dije la verdad y el tiempo me lo demostró. Aparte, este chihuahua temblando es la misma persona que no solo impulsó mi cancelación, sino que me mandaba a sus fans constantemente atacarme. Hablaba con youtubers para que no colaboren conmigo, incluso llamarlos por teléfono porque si no, no aparecían en su casa de papel. Es la primera vez que hablo en público de esto. Cuatro años estuve tratando de resolverlo en privado, contándole todas las cosas que me contaron que hizo, cómo se metió con mi laburo, tratando de que lleguemos a un acuerdo y hablemos como adultos. Jamás respondió un llamado y ahora responde llorando. No le creo nada. ¿Cómo tomaste esto de la separación de bajo ningún término? Uh, picante. ¿Viste? Te dije que era el domingo. Muy bien, Lizarro. Bienvenida fans en vivo. No, pero digo, sos colega, compañera, digo, por ahí no me entiendote en polémica ni nada de eso, pero digo, ¿cómo tomás que por ahí pasen este tipo de cosas que por ahí un dúo tan popular y tan querido tome por ahí esta decisión de separarse y cada uno seguir su camino? Yo creo que, o sea, fue decisión de los dos y creo que si los dos están más felices laburando uno cada uno por su parte y dedicándose cada uno a sus proyectos, está bien. Siempre va a estar bien. Así como cuando se separa una banda, cuando se separó One Direction, cuando se separó Fim Harmony, como que los fans tienden a enojarse, ¿viste? A ponerse tristes, pero hay que pensar que si cada uno de los miembros están mejor, ellos ya sea anímicamente, profesionalmente o lo que fuera, si están mejores solos, hay que apoyar esa decisión. ¿Vos seguís teniendo vínculo con los, bueno, con VAR obviamente? No, no mucho. ¿No mucho? ¿Con VAR o con...? No, con VAR no, no seguimos hablando, sí. Bien. Sí, 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 hoy hicimos un video, sí. Genial. Bueno, Gracias por respondernos eso. De esta manera habrá que esperar para ver cómo prosigue la situación, aunque el fuerte entrecruce entre ambos generó grandes repercusiones en las redes. Chau.